Memes, esta noticia, estamos viéndolas justamente en pantalla, surgen memes por este compromiso. Milupillo Rivera acaporó muchos de ellos porque decían que estaba llorando. Adivinen quién era la boda de Belinda y Nodal, las chicas de Hash. Mucha gente no entendía, ellos tuvieron un pleito en un reality show hace mucho tiempo y por eso dicen que ellas no estarían invitadas. Milupillo, miren, ahí llorando, Lupillo Rivera por este compromiso anunciado el día de ayer. Dicen que es el que más está sufriendo. Me va a dar algo con Nodal y Belinda. Belinda, que nos dé clases, la PIB. Yo sí pago por este curso. Bueno, pues como que de enredarse va inmediatamente con los galanes. Nodal y Belinda anuncian su compromiso. Lupillo Rivera y Cris Ángel llorando, escuchando botellas tras botellas. Bueno, pues así muchos de los memes que justamente la boda de Canelo ya quedó en el pasado. Se viene la de Belinda y Cristian Nodal. Señores, muchos memes, ahí está. Ojalá te le visten la boda de Belinda y Nodal, Lucero y Mijares de nuestros tiempos. Pues sí, la verdad, muchas imágenes a través de las redes sociales compartidas. Las fotos de Nodal y Belinda después de comprometerse me dejan así. Basta, llévatelo tú. Bueno, muchos, muchos, la verdad es que no terminaríamos de compartir parte de todos estos memes que se estuvieron dando ahí en las redes sociales. Ahí está, miren, después del compromiso, Lupillo llorando y diciendo, duren, duren, duren. Bueno, habrá que esperar la respuesta, por supuesto, del cantante Lupillo Rivera a ver si dice algo, ¿verdad? Porque acuérdense que decían que él tenía un tatuaje y que estuvo muy enamorado de la cantante mexicana. Estaremos al pendiente, por supuesto, de todo este caso que apenas está empezando y sin duda dará mucho de qué hablar.